Hola, mi nombre es Martín Delgado, director de la Saltillo Big Bang. Estamos muy contentos celebrando nuestro cuarto aniversario y por eso queremos invitarte a ti que tocas algún instrumento a que te unas a nuestra celebración. Sabemos que te has cuidado en casa y has practicado tu instrumento al igual que nosotros. Y por eso queremos invitarte a nuestro primer jam session virtual, que queremos que la música no pare. Para esta jam seleccionamos el tema de Melio del pianista Henry Hank. Igual, si lo sigues en nuestras redes sociales, vas a estar en el concierto nuestro, simplemente vas a subir. Para participar solo tienes que hacer lo siguiente. Paso número uno. Descarga la pista que te dejamos en el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Paso dos. Te pones tus audífonos para escuchar la pista y luego grabas tu improvisación en el video y listo. Ah, recuerda, es importante que en el video solo se escuche el sonido de tu instrumento. Queremos mostrar lo mejor del talento de Coahuila, de todo México y por qué no, del mundo. No importa el instrumento que toques, tu edad, tu experiencia o preparación musical. La improvisación sobre este tema no es complicada y resulta muy divertida. Si no has improvisado anteriormente, te invitamos a que estés pendiente de las próximas cápsulas de la Saltillo Big Band con algunos tips para que puedas armar tú solo. En la Saltillo Big Band queremos escucharte y queremos que todos los que lo deseen participen, que lo vivan y lo disfruten. Porque ese es el verdadero espíritu del jazz. Seleccionaremos los mejores videos en tres categorías. Menores de 21 años, de 22 a 30 años y mayores de 30 años. Tienes hasta el 5 de octubre para grabar tu video. Y enviarlo a nuestro correo electrónico con todos tus datos. Los seleccionados se darán a conocer vía correo electrónico el día 9 de octubre de este año. Y serán incluidos en el video del primer jam virtual de la Saltillo Big Band. Y se nos pasa a dar tu un tip. Procura grabar en la mejor calidad que te sea posible. Y mándanos tu video mediante un servicio de almacenamiento en la nube. Como Google Drive, WeTransfer, Dropbox y OneDrive. Estaremos esperando tus videos. Y recuerda que no pare la música y que NIVA el Jazz. NIVA el Jazz.